Paciencia y espera las señales luminosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Qué maniobra más elegante! ¡Suscríbete al canal! 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 Bandilla verde. Bandilla verde. Bandilla verde. Bandilla verde. Bandilla verde. Vale, la batería va bien. Puedes adelantar para superar esto. 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 Puedes adelantar para superar este número de sentados. ¡Gracias! 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 No funciona el DRS, no puedes abrirlo, no está seco. ¡Gracias! 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 ¡Vale, hemos perdido un puesto! ¡Perdemos un puesto! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Tenemos que almacenar energía! ¡Reduce el despliegue de BRS! ¡Nos acercamos a la ventana de parada de boxes! ¡Vamos a poner temerlos! ¡Cuidado! ¡Creemos que puedes empezar la parte de la garrie! ¡Vale! 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 ¡Vale El coche de detrás va a 10,3 segundos. Vamos a boxes en esta vuelta, a la mejor vuelta posible. El coche de detrás va a 10,3 segundos. 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 El coche que llevamos delante nos saca 22,7 segundos. El coche de detrás va a 10,3 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, no pises la línea blanca a la salida. Siéntase la pista, nos penalizarán por cual obra peligrosa. ¡Gracias! 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 Ya hemos quemado casi todo el excedente de combustible. El nivel será equilibrar en pared, así que no tardes en bajar de mezcla. Un poco bien derecho. Un poco bien derecho. ¡Gracias! Esp鹿 Tony Fragán Trabajando Respecto a mi compañero de equipo es 26,7 segundos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos quedan cinco ventas de combustible. Gracias. Queda poca energía en la batería. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.